En estos tiempos hay varias ratas que están sueltas, sí, y estas ratas que están sueltas están por todos lados. Algunos están utilizando la inteligencia artificial para tratar de embarrar la imagen de algunos, otros están utilizándola para estafar y otros parece que están utilizándola para generar polémica. Y parece que a Sergio Mayer lo quieren también embaucar en la situación. Pero nosotros nos preguntamos en el programa realmente se está utilizando la inteligencia artificial para meterlo en el asunto. Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su... A raíz de que Sergio Mayer ha salido a denunciar en sus plataformas digitales que él está siendo víctima de la inteligencia artificial. ¿Realmente la inteligencia artificial es una amenaza para la sociedad? Yo creo que sí, yo creo que sí es una amenaza. Y ya en algún momento han parado la inteligencia artificial. China, Estados Unidos y si no me equivoco Rusia han firmado con respecto a ese tema porque termina siendo peligrosa si no está bien controlada. ¿Pero qué va a pasar? Nos preguntamos en el programa. La inteligencia artificial puede ser utilizada hasta por uno mismo. Claro, es bien fácil ahora poner una foto, agarrar un... Y hacer que abren y que se muevan. ¡Uy, qué horror, qué terrible! Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse accionando la campanita y recordarle al público a Cayo Terco como siempre, ¿no? Que estamos en esta causa Ayúdame a Ayudar por Navidad y que queremos tratar de juntar los fondos necesarios para tratar de hacer sonreír a los niños de diferentes partes de nuestra ciudad capital Lima. Niños que son muy pobres y que no pueden acceder a un regalo porque tienen que trabajar en las calles. Muchos de ellos a veces hasta ni estudian por tener que ayudar a sus padres para poder trabajar. Así que por ese lado le pido al público que se ponga la mano en el corazón y que nos puedan ayudar por medio de Paypal. Allí pueden hacer obviamente su colecta, ¿no? Y pues todos aquí queremos poner un gradito de arena. Yo también estoy trabajando. Hay que comprar los regalos antes de que suba de precio. Y después la primera tanda. Y la segunda tanda la compramos después. Así que por ese lado también quiero decirle al público que su comentario es importante con respecto al tema de la rata y de la inteligencia artificial. Y que parece que está en tanda, ¿sabes? Ja, 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 ja. ¡Ay, Dios mío! Felizmente que en este canal tenemos diferentes tipos de voces. ¡Ay, Dios! Así que no te asombres que el día de mañana tú también aparezcas. El día... Hace un par de días mi hermano me dijo Mira, me mandó un video. Yo dije, ¡Ay, pero este! ¿Qué tiene? Está hablando como político. ¿Qué le pasó? Y era la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, tengo que decirle al público, no puede imitar la voz a la perfección. Podrá hacer que tú te muevas, que tú hables, todo lo que tú quieras. Pero la voz no la saca a la perfección. Ese es el pequeño detalle que hay que decir dentro del programa. Todos nos preguntamos en este canal ¿Hasta qué punto puede llegar la inteligencia artificial? Sergio Mayer, apretón, salió a su plataforma digital en TikTok y a sus cuentas oficiales para hacer una denuncia. Porque aparentemente, mejor dicho, aparentemente no. Está pasando un video de una mano a la otra donde aparece Adela Micha y él obviamente promoviendo un negocio. Así como los negocios que él quiere promover con diferentes personajes del mundo del espectáculo. Le ofreció trabajar en algún momento a Galilea Montijo con él y la otra no se tragó el cuento. Le ofreció trabajar a Wendy Guevara con él y tampoco le creyó el cuento. Ahora resulta y resalta que él está metido en el negocio de la inteligencia artificial y que están usando su imagen. Pero cuando tú ves el video siendo un poco analíticos y analizando absolutamente todo tú te das cuenta que la voz que aparece en el video no es idéntica a la de Adela Micha. Si te das cuenta y comienzas a ver el video te vas a dar cuenta que la voz no es la de ella. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta? O sea, si se parecen no lo vamos a negar pero no es idéntica a la de Adela Micha y te puedes dar cuenta que es la inteligencia artificial. Así como cuando Gustavo Adolfo Infante también usaron su imagen y lo denunció dentro de su programa de primera mano obviamente se veía que era el chato erótico pero la voz de Gustavo Adolfo no era idéntica a la de Gustavo Adolfo. ¿Cuál es lo raro dentro de esta historia? Lo raro de la historia es que la voz de la rata Sergio Mayer sí es idéntica. Eso es lo raro de la sonda. Desde mi punto de vista claro está, ¿no? Si comienzas a ver el video te vas a dar cuenta que la voz de Sergio Mayer sí es idéntica en todo momento. Y me pregunto dentro del programa porque esta es una pregunta que me hago. ¿Acaso Sergio Mayer hizo este video para estar en el ojo de la tormenta? ¡Oh my God! Conociéndolo como lo conocemos este es capaz de todo con tal de que hablen de él. Si nosotros hemos visto que hace un par de días se casó un famoso estuvo en la boda sacó el teléfono con tal de figurar no le interesó le valió madre todo se grabó lo publicó allí para que todo el mundo diga ¡Ay! Está ahí de la boda mira que no sé qué y tratar de conseguir más seguidores y más suscriptores. Vimos que se fue a comer al restaurante una hamburguesa y le valió madre el almuerzo buffet o la cena buffet que hizo los novios y comenzó a decir ¡Ay no! ¡Shh! ¡No digan nada! ¡No digan que he venido a comer aquí! ¡No le vayan a decir a los novios! Haciendo el ridículo a sus 60 años y obviamente apoyado ¿Por quién? Apoyado por la Camiluncha Concha que termina siendo una vergüenza para Jaime Camiluncha ¡Ja, ja, ja, ja! Jaime Camil Junior está avergonzado de tener a una adoptada dentro de su familia que deje su apellido por los suelos y me imagino que Jaime Camil padre donde esté y si la llega a ver a esta dirá ¡Qué vergüenza! ¿En qué momento la tuve que adoptar? Obviamente pues este tipo llamado pues Sergio Mayer que nos encanta alimentarlo a raíz de que dice que se alimenta de las críticas que hacemos los haters y nos encanta verlo gordito comiendo una serie de cosas pues nosotros sabemos que es capaz de todo es capaz hasta de vender el alma de su madre al demonio y mucho más cuando es parte del TIG INFIERNO porque nosotros sabemos que es parte del TIG INFIERNO él es capaz de todo por tratar de figurar no solamente ese tema lo compartió en TikTok con su cara de asombro así lo vi yo yo no sé cuántos de ustedes lo vieron así yo lo vi así yo lo vi así yo lo vi así poniendo su cara de asombro pero no solamente lo compartió en TikTok sino que también lo compartió en YouTube y como él es un buen sameritano y quiere ser presidente de la República de México le pidió a sus fans en tener cuidado y no creer en este tipo de cosas porque termina siendo una estafa ay pero es que tú eres el rey según lo que cuentan las malas lenguas y tu historial de la estafa ya los hombres que trabajaron y bailaron contigo en Garibaldi te han dicho que eres un estafador y eras un explotador y que les pagabas una miseria tanto así que a Edgar Ponce lo único que quisiste darle fue 300 dólares a raíz de su muerte a su familia ahí lo dijo el muñeco en el programa de Gustavo Adolfo Infante entonces mira un estafador supuestamente en teoría quiere coger la imagen de otro que dicen que es estafador para hacer que la gente se estafe ay Dios mío pero si no tú no tienes ningún tipo de credibilidad el estafador va a coger la imagen de él él no tiene ningún tipo de credibilidad ha sido un fracaso cuando volvió a postular para ser diputado y ustedes creen que alguien va a agarrar la imagen de alguien para este comenzar a estafar a terceras personas ay por favor tiene que ser alguien que tenga credibilidad y tú no tienes ninguna o sea quiere decir que el que hizo esta clonación de la inteligencia artificial tiene que haber sido un pobre y triste muerto de hambre que no tiene nada que hacer y que obviamente su negocio va a ser un reverendo 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 fracaso porque coger a un sinvergüenza para ponerlo ahí para que la gente crea que eso es una realidad ay es como decirle pues a Pinocho que exista ¿no? claro por supuesto si quieres estafar a alguien tienes que poner consejo para el sinvergüenza que hizo el supuesto supuesto video tienes que coger a alguien que tenga credibilidad para que la gente pueda invertir tú crees que a raíz tu estafador tú crees que a raíz de lo que ha sucedido en su historial la gente puede confiar en él ay no me vengan a jorobar la paciencia si con el caso nomás de Héctor Parra está embarrado y ahora no se quiere meter a raíz de que ve la popularidad de Daniela Parra entonces nadie obviamente va a caer en ese cuento a no ser que sean sus propios fans pero él mandó un mensaje a la conciencia diciéndole a sus fans que tengan cuidado con lo que está pasando pero ¿saben qué? si fue él porque es lo que yo creo y esta es mi opinión personal yo creo que lo hizo él ¿y por qué? porque la voz en la inteligencia artificial no es idéntica dense cuenta hay que tener un poco de sentido común y criterio ¿no? no es idéntica la voz de él en el video para mí es idéntica la voz de Adela Micha no es idéntica entonces yo creo que lo hizo es mi opinión personal y por opinión personal no existe delito ¿ok? que está claro en mi país entonces a raíz de lo que pasó el video se hizo viral claro si es que fue él porque no lo aseguramos en el programa es mi opinión personal entonces pues es lo que él realmente quería seguramente dijo ¿no? ay dijo él estaba mirando la televisión no sabía qué hacer porque parece que él está enfermo él es un narcisista exhibicionista desde mi punto de vista ay no sé qué hacer esto ay yo quiero que hablen de mí ay a serio voy a agarrar la inteligencia artificial y voy a hacer un video donde todo el mundo va a ser estafado y voy a decir que no es así ay Dios mío y así quieres ser presidente de la República de México por Dios hay que estar loco para votar por este tipo entonces como Gustavo ya tenía su video y él es amigo de Gustavo y no lo puede ver ni en pelea de perros él dijo yo también quiero mi video de la inteligencia artificial y se puso a grabar allí es lo que yo puedo especular dentro del programa al final de la historia ay yo creo que la inteligencia artificial es más inteligente que él que cree esto yo creo que la inteligencia artificial es más inteligente que él